Y ahora, en estos últimos tiempos, ¿qué...? Y ahora ya te digo, desde que me dediqué, que estoy trabajando acá, y hace dos años y pico, tres, ya prácticamente se me cortó eso. Claro. Porque no tengo el panorama de andar afuera, ¿viste? Trabajo acá adentro. Esa es una de las cosas que hablábamos con ellos, ¿viste? El trabajar o el... A ellos les gustó mucho el caso de los amigos tuyos que tuvieron el avistamiento de la bola de arriba de los cables. Ah, los cables de alta tensión. Ah, el que estaba parado en el tambo ya. Ah, eso fue espectacular. ¿En qué año, recordás? Eso me lo contaron... Sí, cuando a mí me lo contaron ya había sucedido hace cinco años más adelante, ¿viste? Y también en el ochenta y pico, noventa y pico. No me dieron bien el año, pero más o menos en esa época. Eso fue espectacular. Baja el camión, va por la veinte, a un tambo, a levantar uno de los primeros tambo que tenía para levantar la leche. Y baja, cuando ya baja de la ruta para abajo, ve todo el tambo y la casa parada, la luz. Arriba del tambo, la luz arriba del tambo. No, no, no. Las luces y la casa del tambo. Todas apagadas. Todas apagadas. Ah, ok. O sea, que estaba todo apagado, el tipo no estaba trabajando. Sí. Y el camionero precisaba que era esa hora, el tipo estuviera trabajando, y le entregaba la leche y sigue. Claro. ¿Ves? Si no se le atrasa todo. Y encuentran. Baja, abre la tranquera, entra, y llega a la casa, nada. Dice que se baja, ¿viste? Un tipo que dice, años que iba ahí, de confianza, ¿viste? Eh, paisano, se te duerme, dice, que yo cuento. Abre la puerta de la mujer. Dice, vení, vení, vení. ¿Dónde está? Dice, vení. Pasá. Dice, ¿qué pasa? Dice, duerme el paisano. No, 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 callate. Dice, vení. Anda allá hasta el fondo, atrás. Dale, dice, vení, yo te acompaño. La fondo, atrás, la ventana, dice. Ahí, pilates, tenía que mostrar algo. Va al fondo allá. Vení, vení. Dice, no grité ni nada. Dice, no acá descansar. Cuidado, está a tocar la derecha. Tiene una moto atrás. Este... Acá derecho, ¿eh? De amarillo. Eh... Este... Dice, pero yo vení, no grité ni nada. Vení. Le dice, le cojo la costuma. Mirá lo que había. Atrás, más o menos unos 100 metros, estaba el tambo de la casa. ¿Viste? Cruzaba la línea de alta tensión. Sí. Justo abajo de la línea de alta tensión, un ámbito. Un tipo, un tipo de plato. Un tipo de plato, ¿viste? Un plato. Estacionado. Sin tocar el suelo. Pero flotando en el aire. Y una pequeña barriguita, cromada. ¿Viste? Una antena. Con una pequeña lucecita. Tocando los cables de alta tensión. Y un pequeño sonido. Lo único que había. Nada. El tipo dice que no podía. ¿Qué era lo que había? ¿Viste? Claro, le llamó la tensión. Claro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, yo no quería saber nada. No quería salir por nada adentro. Tipo corajudos, porque hay. Hay muchos corajudos así, ¿eh? Que se animan a hacer cualquier cosa. ¿Viste? Eh. No, no. Yo voy, yo voy, yo voy. Dejame que voy. Y salió. Salió la puerta del costado así de atrás. Y se fue derechito. ¿Viste? No lo tocó. Pero se abrimó a dos metros más o menos. Le pegó dos veces. Toda la vuelta. Dice. Es una cosa espectacular. Es como si fuera un acero inoxidable. Un material pulido. Así. Pero no tenía una hendija. No tenía una rajadura. Como si vos dijeras. Hay una puerta. Hay una. Nada, nada. Completamente todo. Todo cerrado. ¿Viste? Y lo único que se enrique. Eso es un vidrio. Esa antena tocando el cable de alta tensión. Lo único. Le pegó dos o tres vueltas. Y se vino. De vuelta. Después caminando. Miraba agarrando. Miraba para atrás. ¿Viste? En eso. Y llega a la casa. Ya el paisano estaba ahí. Mirándolo también. ¿Viste? El tipo. ¿Viste? Un jabón bárbaro. Tenía poder. Claro. Empezó a morarse un poquito así. Bajó la antena. Empezó a desplazarlo. Y desapareció. Y desapareció. Pero en segundos. ¿Y no contó si después encontró alguna huella en el lugar? No. No, no. No revisó más nada. No, no. Eso fue lo que me contaron. Y una persona así. Y un hombre grande. Pero yo sé que no me va más cargando. ¿Esto también fue acá en la zona? Sí, sí. ¿En mi suero cuando iba a trabajar? Ah, a ver si está volviendo. ¿En mi suero? Yo no estuve 30 años de encargado en el automóvil club. El otro lado. ¿Esperá que el corto? El otro lado.